El alcalde municipal de Cébaco, del Poder Ciudadano, Luis Martínez Medal, y el director de ENACAL, licenciado Adán Chavarría, realizan la grandiosa labor para la ciudadanía al estar haciendo el cambio de la tubería vieja de advesto cemento, ubicada en el sector del barrio San Antonio de esta ciudad. Hay una directriz de nuestro presidente, el Poder Ciudadano, el comandante Daniel Ortega, y de la compañera Rosario Murillo, de vivir sano, vivir feliz, vivir limpio. Y como vos podés ver, en ese afán, nuestro alcalde municipal está tratando de mejorar no solo la visión, sino las condiciones, creando condiciones humanas para nuestra población. En esa dirección se va a afaltar o a afinar esta calle que va a pegar exactamente a lo que es el MTI. Es decir, aquí en esta calle estamos hablando de aproximadamente 120, 130 metros lineales, donde antes de tirar el asfalto en su defecto, si es Adotín, estamos tratando de cambiar la red de agua portable que está aquí, que es vieja. Esta red tiene aproximadamente 60, 80 años. Yo creo que la gente más antigua de esta ciudad está clara de que tenemos una red totalmente obsoleta y en el afán de cumplir con los lineamientos políticos del Frente Sandinista, estamos tratando de mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Y en esa misma dirección estamos tratando de mejorar la calidad del vital líquido del agua potable. Estamos tratando de ir gradualmente eliminando ese tipo de tubería, porque además de que eso era lo que existía en ese tiempo, ahora vamos a hacer la sustitución en la red por PVC. Vos ves bien aquí, esta red tiene alrededor de 30 usuarios en esta vía y todavía estamos con arrestos cementos, que es lo que nos ha venido dando problemas en las últimas semanas y que la población heroicamente ha resistido las suspensiones de agua potable que no son culpa exclusiva de NACAL, sino de que tenemos una red que no es la adecuada y que para la época ya hay que irlas cambiando. Vos podés ver el tipo de material, sería bueno que echaras una vista, porque en esto el alcalde está jugando un papel muy importante. Aclaro que fue una iniciativa de nuestro alcalde que mejoremos esta situación, por eso se está haciendo esta inversión. Y tenemos ahí una máquina que si nosotros tuviéramos una vez en el NACAL haríamos maravillas, en Cébaco. Pero bueno, la verdad es que la tiene el Poder Ciudadano y siempre la estamos utilizando para tratar de ir cambiando la red que está obsoleta y que constantemente está colapsando. Estamos llevando ya una red moderna y el NACAL está poniendo todos sus esfuerzos para que esto sea una realidad y que a la gente le llegue agua potable, sana, realmente como se lo merece y a como nos está orientando políticamente nuestra dirección política, el Frente Sanitista de la Fundación Nacional. El alcalde Martínez cumple con las obras de progreso orientadas por nuestro gobierno central, comandante Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, para vivir bien, vivir sano y vivir bonito. Para TV Estelí, sigo el cual Cébaco.